Muy buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation Bueno, terminando esta semana laboral y también radial en Conectate con TFKM Espero que todos tengan un excelente fin de semana y mañana recortándoles que vamos a estar compartiendo con el Día de la Tierra vamos a estar celebrando el Día de la Tierra con todos nuestros voluntarios limpiando la calle que nos corresponde desde la 79 avenida de la 25 a la 36 a partir de las 9 y media de la mañana como siempre vamos a estar trayendo personas de gran interés para la comunidad la próxima semana lunes en Oasis 1210 AM a las 6 miércoles en Cadena Azul 1550 y martes y jueves en Radio Luz Miami así que todos muy sintonizados la próxima semana y pues nos vemos mañana, síganos en nuestras redes sociales para que vean el avance de la celebración del Día de la Tierra gracias y excelente fin de semana